El octavo día Tore Osby, el guitarrista, el mitico guitarrista de Concepción Tore, gracias por venir a Barcelona Gracias por habernos aquí Tuvimos un buen momento hoy Así lo hicimos, fantástico Y Concepción, aquí en Barcelona 3, años después Sí, toma un poco de tiempo, pero finalmente se ha ocurrido Finalmente se ha ocurrido Así que espero que tengas un buen momento y nos vemos en el próximo momento Tenemos un buen momento, podemos esperar por el próximo momento Ok, Tore, gracias Antonio Osby, el guitarrista mitiquísimo de Concepción De Art también, uno de los grandes mitos de este rollo Y que nos ha atendido para el octavo día Un auténtico lujo, una música Y como no, además de Tore Osby, el vocalista de Concepción Que es Roy Kahn, un auténtico mito Cantante en Camelon durante una época Y también, evidentemente, una de las personas a las que más ganas teníamos de ver En esta gira de Concepción en Barcelona Y en el canton de Concepción ¡Hola Barcelona! ¡¿Qué equipo de Concepción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!